¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda y ¿saben dónde estoy? Estoy en la selva. Esta es una selva chiquita, pero hay un montón de árboles. Algunos son muy grandes y altos y otros son más pequeños. Vengan, acompáñenme en este recorrido. Les quiero mostrar algo. ¿Saben quién fue el... cómo se llamaba el dueño de este parque? Percy Hill. Por eso es que este parque se llama Parque Percy Hill. Y les cuento una cosa. Este señor, Percy Hill, era dueño de un ingenio. ¿Ustedes saben lo que es un ingenio? Es el lugar donde llevaban la caña de azúcar y fabricaban azúcar. ¡Qué rico! Es azúcar donde ustedes hacen ricos postres y toman el té, el mate cocido. Chicos, ¿saben una cosa? En el ingenio trabajaban muchos trabajadores. Había mucha gente trabajando. Y cuando ellos querían comer, querían descansar, ¿saben a dónde venían? Aquí, al parque Percy Hill. Y traían cocinas bien pesadas de hierro para cocinar. Además, les muestro algo. ¿Saben ustedes qué es esto? Esto es un aljibe. ¿Y saben para qué sirve? Un aljibe es un pozo bien profundo, bien profundo que está en el suelo. Y bien sacaban agua para beber. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías y yo los voy a acompañar ahora en el recorrido por el parque Percy Hill. Ahora les voy a contar unas cosas muy interesantes sobre las plantas. ¿Ustedes saben para qué sirven las plantas? Bueno, yo ahora les voy a contar algunos de los usos que le podemos dar a estos seres vivos que nos brindan muchos beneficios. Y entre ellos están la sombra, que es donde estamos ahora. No deja que la luz del sol no llegue mucho. Además, nos dan alimento. Todo lo que ustedes comen, en su casa, las frutas, las verduras, vienen de las plantas. Eso es muy importante. Y además, otra cosa súper importante es que nosotros respiramos y podemos vivir gracias al aire que nos dan las plantas. Eso nos permite poder seguir viviendo. Bueno chicos, ahora les voy a contar sobre una planta, un árbol, que crece acá en el parque Percy Hill. Que es la mora, es la que tengo acá. Esta mora es un árbol bastante alto que está por todo el parque. Pero no es de acá, no es tucumana. Viene de muy lejos, viene de China. Muy, muy, muy lejos. Y da unos frutos. ¿Ven esto? Estos son los frutos de la mora. Se los puede comer, como ustedes comen la manzana, la pera, la banana. Esto es lo mismo. Bueno chicos, ahora les voy a mostrar un árbol que crece acá en el parque Percy Hill, que es muy grande. Esto es lo que tengo acá, a mi costado. ¿Y ahora no veo alguna vez un árbol tan grande? Miren, yo no lo puedo abrazar. No lo puedo terminar de abrazar con mis brazos. Entonces, es un tronco muy grande. Y si ustedes ven para arriba, pueden ver que es un árbol muy, muy alto. Puede llegar a medir hasta 30 metros de altura. Y lo encontramos acá, en el parque Percy Hill. Ahora estamos frente a otro arbolito que tenemos acá en el parque Percy Hill, que es este. Justo este que tengo acá, que tiene una corteza, un tronco muy particular. Ven ustedes, es como lisa y además se va desprendiendo como capas de papel. No acaba cayendo, se desprende como, a diferencia de otras cortezas de otros árboles, esta se descascara y se va saliendo. Les voy a mostrar un nuevo arbolito que tenemos acá en el parque Percy Hill, que es el civil colorado. Este es el árbol que tengo acá, justo acá. ¿Vieron lo interesante que es la corteza? Es el tronco. ¿Vieron? Son como pupitos que le salen, salen hacia afuera. Acá traigo otro arbolito más para que vean ustedes y conozcan del parque Percy Hill, que es el que tengo justo acá. No lo toco mucho porque me voy a lastimar. ¿Alguna vez vieron un árbol que tenga este tipo de espinas sobre el tronco? Vean, son muy puntiagudas y me puedo lastimar si las toco. Entonces no las toco mucho. Este arbolito se llama palo borracho. Y lo pueden encontrar acá en el parque Percy Hill. Y además tiene otra cosa muy interesante, que es esto. ¿Alguna vez vieron algo así? Este es la semijita que da el palo borracho y de acá saldrá un nuevo arbolito. El palo borracho y de acá saldrá un nuevo arbolito. Y bueno, nos esperamos por los días para recorrer todos los senderos que hay en el parque. También ver las aves, los árboles y por qué no leer un libro si quieren. O simplemente venir y disfrutar de la naturaleza. Adiós. Adiós chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.